y después de las semanas nos ha llegado ya la chuche que será vamos a ello dos semanas ha tardado para quien esté interesado y aquí tenemos el soporte para teléfono o gps de la macbook este sí que de la macbook sé que hay gente que ha puesto el de la ktm porque es un primo aparato y supuestamente vale pero yo no me he querido jugar y he cogido el que es exclusivo para la macbook luego os pasaré una foto sobre la medida de la barra de los soportes por si alguien se lo quiere hacer mejor le saldrá más barato y se ahorrarán dinero y el soporte ya veremos porque no sé qué hacer con él si lo pondré o no si no lo pongo que si hay algún suscriptor que lo quiera o alguien que me ha olvidado que lo quiera que me lo diga eso y la barra pues de diámetro de ancho hace justo un centímetro si alguien la quiere poner más ancha para el soporte del móvil o de lo que sea eso no hay problema este viene con dos tornillos salen uno en cada punta y vamos a montarlo también decir que viene sin instrucciones es un punto negativo dijéramos para esta marca porque no está de más que le pusieran un papelito donde va yo intuyo deduzco que tiene que ir en estos dos tornillos que es lo de la regulación de altura de la cúpula ahora los enfocaré son estos de aquí este y este vamos a probar y así salimos de dudas ya que he desmontado la cúpula así es como viene de origen de la posición más baja lo estoy cambiando lo voy a poner más altos y a ver qué tal a ver si no toda alguna mejoría en protección con el viento en mi caso por ejemplo no me hacía falta pero quiero probar a ver si voy más cómodo si no tiempo estoy siempre de bajarlo remarcar también estos chicos tal y como había leído en la misma página del express muchos usuarios se quejaban de los que los puertos usb no están aislados entonces si llueve o lavas la moto y la tienes conectada a la instalación eléctrica de tu moto para cargar el móvil el gps lo que sea te cargarás la batería te cargarás el sistema eléctrico por lo tanto no lo recomiendo conectar o si alguien es apañado le puede lo puede tapar por aquí y aislarlo pero yo no le voy a quitar el sistema eléctrico ya quita dos tornillos esto tengo entendido que es para las bmw se lo quitaré es una pena hemos pagado más dinero por nada pero yo no voy a dar uso por lo tanto lo quito y me quito problemas esto es ajustable y parece que tiene resistencia o sea que no creo que se caiga el teléfono más tiene la patilla está aquí arriba seguimos una vez que quita los tornillos de la tapa tiras y sale toda una pieza esto sé que no lo vaya a querer si alguien lo quiere porque quiere hacer un apaño o algo yo sólo regalo encantado la vida no no le voy a dar uso si alguien le puede dar uso por mira por mí perfecto si alguien está interesado que lo diga que me hable por privado y le mando se lo mando por correo o si se quiere acercar aquí a casa para sacar los tornillos de la barra necesitaréis una alien de 5 pues ya lo tenemos que os parece deciros que da un poquito más de guerra de lo que yo me pensaba la cosa está es que aquí la tuerca esa no te viene con control kit del soporte y te tienes que buscar la vida no te trae ni tornillo ni tuerca yo por suerte tenía estas por casa le he podido poner inconveniente que no es autoblocante tendré que cambiarlas por otras ir mañana a la ferretería y cambiarlas el soporte pues muy bien esto es un iphone 6 plus es de los grandecitos y ya veis que queda sujeto no cae no vibra estoy dando fuerte no o sea que no vais a perder lo que pongáis aquí sujeta muy bien y estos son los que a lo que me refería he tenido que quitar estos que son los que se ponen detrás de la cúpula y si era muy bien aquí detrás y le tenía que poner la tuerca porque no te trae el soporte este no te trae ni tuerca ni tornillo cuando lo vayáis a comprar tenerlo en cuenta vale lo dicho hasta aquí el trabajo de hoy espero que os guste y que os pueda facilitar si alguien se lo quiere hacer en casa lo dicho pongo las fotos al final con lo que mide cada cada pieza un saludo nos vemos en la carretera gas gracias Gracias por ver el video